Ay, Nasire, él mejorará pronto, no te preocupes. Nos tienes a mí y a las chicas. Podemos cuidar de Verat. Tú vete a trabajar tranquila, querida. Estoy muy agradecida. Me siento cómoda con ustedes. ¿Acaso ya te vas? Sí, me voy. Ya voy tarde. Pero bueno, gracias de nuevo. Hasta luego. No te preocupes por Verat. Nosotras lo cuidaremos. Mamá, ¿qué le pasó a Verat? Ay, ni preguntes, hija, lo hirieron. ¿Qué? ¿Cómo que lo hirieron? Supongo que se peleó con alguien. Así que le hirieron la mano con un objeto muy afilado. Ay, ala. Todo es posible en nuestro vecindario. Solo maleantes. Por eso es que no fue a trabajar ayer. ¿Y cómo está su mano? Le dieron algunas puntadas. No puede hacer nada en toda la semana. Ni siquiera puede trabajar. Pues iré a visitarlo. Pero tal vez esté dormido ahora, hija. Ve al mediodía. Así puedes llevarle de comer. Déjame preparar la sopa. No te agotes, mamá. Yo lo hago. Está bien, hija. No te agotes, mamá. No te agotes. No te agotes. No te agotes. ahí adentro. Aquí puedo ver a la gente. Así me entretengo un poco. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Y si te duele mucho? No. Supe que te dieron puntadas. Ya casi no me duele. ¿Por qué te peleaste? ¿Quién te hizo esto? No importa. No quiero hablar de eso. De acuerdo. Yo traje sopa. La calentaré. No te hubieras molestado. ¿De qué estás hablando? Enseguida te la traigo. Ajá. La sopa está lista. Gracias. Perdón que te moleste. No seas tonto. ¿Quieres un poco de limón? No. Gracias. ¿Y cómo le harás? ¿No puedes con la otra mano? Sí, claro. Basta. No puedes. Déjame ayudarte. Me sentaré aquí. Gracias. Abre la boca. ¿Qué? Hola. ¿Qué pasa, amigo? Voy por una servilleta. Estoy bien. Terminé el turno. ¿Tú qué haces? No mucho. Solo estoy descansando. Qué bueno que te relajes. Mira, voy camino a tu casa. ¿Quieres que lleve algo? No es necesario. Aquí te espero. Sí, nos vemos. Espero no tardes mucho. Nos vemos en un rato, amigo. ¿Y tu amigo vendrá? Es más que mi amigo. Es como un hermano. Ya lo conocerás. Es buen tipo. Bueno, vamos. Come un poco más. Ayala. Olvide apagar la estufa. Siempre hay un lado positivo. Eso es verdad. De algo sirvió esto. ¡Listo! ¿También lavaste los platos? Claro que sí. No tardé en nada. Olvidé quitarme esto. Mamá hará hoy guisado para cenar. ¿Te gustará? Me gusta mucho, pero... De verdad me da pena. Siento que es mucha molestia. Ay, no seas tonto. Que no nos conocemos. Además, tu mamá me lo pidió. Así que no empieces con tus cosas. Por cierto, preparé un poco de té. Puedes beberlo con tu amigo cuando llegue. Me lo presentas otro día. Debo ir a ver qué está haciendo mamá. Así que tengo que irme. Nos vemos. ¿Verat? Ya me voy. Está bien, gracias. Me quedé pensando... que estés bien. Hasta luego. Salúdame a tu mamá y dale las gracias. Sí, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Qué linda es. Creo que... será buena esposa. El té. Gracias, Nasire. No es nada. Estoy muy preocupada. No tengo dinero. Espero que esto sea comprado. Él dijo que lo haría. Se ven increíbles. Tranquila. No he dormido en noches por hacer este trabajo. Al menos podré ganar algo de dinero, ¿verdad? Te las van a comprar. Son las mejores. Se las llevaré camino al trabajo. Sefgi, no te pongas mal. Pronto estarás bien. Ya te lo dije. Me dijo Yildiz que va a contratar a alguien. Cuando esté mejor tu espalda, le hablaré de ti. No te preocupes. Ay, te lo agradezco tanto. No tienes que agradecerme. Sé que es muy difícil. El salario de Verad y el mío no son suficientes. Y tú solo tienes a bajar. Así es. ¿Qué haríamos sin ella? Que a la de hijos como Bajar y también como Verad son tan buenos muchachos, educados y trabajadores. Que así sea y a la los proteja. Ya me voy. Las chicas me están esperando. Está bien. Yo entregaré esto más tarde. Ya se va, señora Sefgi. Bajar... Saludos a Bajar y a Akader. Gracias, hijo. Le daré tus saludos con gusto. Hijo, te traje tu té. Gracias, mamá. Verad. Sefgi te quiere mucho. Va a suceder. Ya verás. ¿De qué estás hablando? Por favor, hijo. Ya sabes de qué estoy hablando. De Bajar. Creo que Bajar también siente algo por ti. Sefgi está de acuerdo. Va a suceder. Mamá, ahora dime de dónde sacas eso. Lo que me faltaba. Ya no insistas. Además, ¿no ves que te pueden escuchar? Está bien. No dije nada. Mejor ya me voy. ¡Ay! Casi olvido la sopa y el trabajo de Sefgi. Buen día, Verad. ¡Bajar! ¡Bajar! Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Le vengo a dar algo a tu mamá. Me envió mi mamá. Ah, yo se lo daré. Oh, Amet se va a casar. ¡Qué gusto! ¿Y cómo va tu mano? Ah, bien. Ya está mucho mejor. Qué bueno. Me tengo que ir. Nos vemos. Cuídate. Hasta luego. ¿Ya viste? Hasta se arregló para venir. Esto es solo un pretexto. Te lo digo. Sefgi vino esta mañana. ¿Por qué no lo trajo ella? ¿No crees que es extraño? Mamá. Está bien. Voy a cerrar la boca. Mejor me callo. Nos vemos en la noche. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias. Verad. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo sé que no estás embarazada. Verad. Verad, no les digas. No lo hagas. ¿Ya se los dijiste? No, no lo he hecho. Porque lo harás tú. No, no puedo. No lo ves. No puedo hacerlo. Por favor, Verad, no le digas. No tengo otra oportunidad. Nadie en este mundo lo ama tanto como yo. ¿Está bien? Nadie lo hace tan feliz como lo hago yo. ¿No te das cuenta lo infeliz que es desde que esa mujer apareció? Se alejó de su familia. Es pobre y miserable. Solía estar feliz antes. Todo por esa mujer. No es culpa de bajar. Ni siquiera la conoces. De hecho, ella tampoco era así. Tú robaste la sonrisa de su rostro. La envolviste con tu crueldad. Está bien. Lo acepto. Ahora que somos crueles, ¿no es mejor no decirles la verdad? Si no les decimos, ellos serán tan felices como lo eran antes. Y como no has hecho algún comentario, no se los dirás nunca, ¿verdad? Tampoco quieres que ellos estén juntos. No me equivoco. ¿No lo quieres? ¿Por qué estás enamorado de bajar? No puedes escapar de tus sentimientos. Está claro que la amas. ¿De qué diablos hablas? Nunca te culpes por los sentimientos que tienes por bajar. Es amor. El amar no te hace culpable. ¿Qué quieres decir al hablar de amor y esas cosas, Handan? Por favor, Verath. Vi la expresión en tu cara cuando hablabas. Está escrito. Estás enamorado de ella. ¡Cállate ya! No entiendo por qué te pones tan nervioso, pero desde ahora, estoy segura que estás loco por ella. Creo que tienes mucha imaginación. Pero no te confundas, por favor. No soy como tú. Verath. Verath. Alá sabe que el fuego en tu corazón es por bajar. ¿También lleva su fotografía contigo? ¿Qué estás haciendo? ¡Handan, basta! ¿Dices que no eres como yo? ¿Crees que tu amistad duraría? ¿Sí que mal se enterara de tu interés? ¿Handan? ¿Crees que me vas a golpear? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vamos? Iremos al vecindario. Le dirás todo a Kemal sobre el embarazo. ¿Está claro? Verath. ¿Verath? ¡Verath! ¿Por qué me trajiste aquí? Baja del auto. Verath. ¡Te dije que bajes! Les dirás que le hiciste a Kemal ahora. Está bien. Lo haré. Y regresará con bajar sin pensarlo. Y ya no la podrás volver a ver. ¿En verdad es lo que quieres? Verath. ¿Por qué no entiendes que estamos del mismo lado? Hagamos un trato. ¿Por qué no entiendes que estamos del mismo lado? ¿Por qué no entiendes que estamos del mismo lado? ¿Por qué estoy escuchando todo lo que estás diciendo? ¿Por qué te interesa? ¿Está bien? Es amor. No dirás la verdad. Verath, no puedes. Por favor. Por favor. ¿Le dirás la verdad? ¿Está bien? Entonces le diré a Kemal que estás enamorado de ella. Y tu amistad con él terminará. Y ya no la verás. La perderás por hacer el bien. Anda. Ve y dile. Buen día. No te ves bien. No lo estoy. Las cosas no terminan. Cada día es peor. ¿Qué sucedió? No tengo humor para hablar. Luego te platico. Hola, Bajar. Vine al vecindario a ver a Kemal, pero me encontré a Verath. Así es. Venía en camino. Fue coincidencia que vi a Handan. Pero bueno, me esperan en la estación. Me tengo que ir. Handan, ya vámonos. No. Me quedaré un momento. Bajar, por favor, no te enfades conmigo. No soy una mujer cruel. Estoy embarazada del hijo de Kemal. Si fueras yo, tampoco querrías dejar a tu hijo sin padre. Mira este barrio, cariño. Ahora trabajas mucho tiempo como chofer. ¿Y si pides permiso? No necesito permiso, Handan. No olvides lo que te dije ayer. Nada recibirás de mí. Por cierto, ¿qué haces aquí? ¿Ya hablaste con Bajar? No. Solo nos cruzamos en la calle. Solo vine a verte a ti, cariño. Ya sabes. Vamos a ver lo del día de la boda. Lo sé. Por cierto. Puedes usar esto. No quiero. Kemal, también hay límites. Está bien por ahora. Te dije que no la necesito, Handan. ¿Te puedes ir en el autobús? Claro que no. Me voy a ir en taxi. ¿Qué? Hola. ¿Cómo estás, Berat? Estoy bien. Mucho trabajo. Solo vine a ver a Kemal, pero me tengo que ir. Nos vemos. Adiós, cariño. Kemal. ¡Kemal, detente! ¿Dormirás en la camioneta? No lo sé. Deberías venir conmigo. Vamos, hazme caso. Te calentarás. Y también podrás beber algo. Anda. ¿Qué haces ahí, Berat? ¿Recuerdas la tienda de Swat? Pues la cerraron y pusieron todo a la venta. ¡Kemal! ¡Un gramófono! ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¿Ahora escucharemos discos? ¿Y por qué no? Podemos poner el gramófono y los discos en nuestra casa. Podríamos comprar los discos que nos gustan. ¡Kemal! ¿Qué dices, cariño? Anda. ¿Qué dices? Todos los días bailaremos hasta cansarnos. ¿Lo quieres para bajar? Le encantan esas cosas. Su padre tenía uno. Se descompuso. Oye, vas rápido. No, tú vas lento. No te ves bien, Kemal. Estoy bien. Antes solíamos contarnos todo, amigo. ¿Lo recuerdas? Antes. Los viejos amigos no pueden ser enemigos. Aún estoy para lo que necesites. Solo recuerda que estoy para ti. Sea lo que sea. ¿Tienes problemas? ¿Es sobre bajar? Kemal, ¿a dónde vas? Voy a caminar. ¿Por qué te levantas así? Estábamos hablando. ¿Tienes algún problema? ¿Qué quieres que te diga, Berat? ¿Quieres que te diga, sí, tengo un problema con bajar? No seas ridículo, Kemal. Entonces, ¿por qué me presionas? Porque me preocupas. Antes solíamos hablar. Eso era antes. Nada es lo que solía hacer. Y eso no cambiará. ¿Lo ves? El armario es suficientemente grande para ambas. Gracias. Sefi, a cualquiera le parecería vergonzoso todo lo que nos está sucediendo. Ay, vamos. No somos extraños. Esta es su casa también. ¿Le dijiste algo a la señora Sure? Por supuesto que no. Tuve que mentir. Me avergüenza. Tuve que decir que Berat estaba enfermo. Ay, no, Dolores, por favor. Estás actuando como una niña. Estás haciendo bien en no decirle. Es mejor que no sepa. ¿Cómo estás, Sergi? Bien, solo estamos hablando. Ya todo está arreglado. Nos acomodaremos así. Tu mamá puede dormir aquí. Yo dormiré con las chicas. Y tú dormirás en la sala, es lo mejor. No se preocupen por mí. No me quedaré aquí. ¿Eso qué significa? Ya hablé con mis amigos. Claro que voy a venir a visitarlas. Pero no es apropiado que me quede. Sefgi, él tiene razón. Conoces a los vecinos, lo malinterpretarán. No nos quedaremos por mucho tiempo. Me iré de todas formas. Está bien, hagámoslo así. Podemos encargarnos del resto. No llegues tarde al trabajo. Ya renuncié. ¿Renunciaste? ¿Por qué? No importa. ¿Fue porque mal? ¿Qué pasó, Brad? Es que no está bien que te lo diga. Pero habló con el jefe. Y le dijo cosas malas de mí. Me difamó. Dijo que me había peleado. Pero no es importante. Soy una persona trabajadora, así que seguro puedo encontrar otro trabajo. Muchas gracias. Estoy hambrienta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal bajar? Bien. Verad renunció al trabajo. ¿Y? Me refiero a que ahora es culpa de Verad que no nos hayamos separado. Es cierto. Solo hay un culpable y esa eres tú. O tal vez fui yo por creer en ti. Qué mal no hagas esto. No estoy aquí para hablar de nosotros. Tuviste algo que ver con la renuncia de Verad. Él te lo contó y le creíste y viniste aquí solo para cuestionarme, ¿cierto? No me sorprende. Esperaba algo así. Kemal, ¿dijiste algo malo acerca de Verad a alguien? La gente que me conoce bien sabe de lo que soy capaz y de lo que no. Excepto tú. Lo peor es que tampoco te conozco. ¿Entonces quieres volver, Verad? Sí, jefe. No me sentía muy bien ayer. ¿Te arrepientes? Si vuelves, no es para conducir. No renunciarás. Escúchame. La condición es que dejes de hablar mal de Kemal. Trabajarás adecuadamente. De acuerdo, jefe. ¿Qué fue lo que dijiste de mí? Respóndeme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás hablando mal de mí? ¿Qué clase de hombre eres? Ya déjame. No tengo que responderte. No irás a ninguna parte, Verad. Me responderás. ¿Le has estado hablando mal de mí a bajar? Contesta. ¿De qué estás hablando? Le mentiste a bajar sobre mí. Sí lo hice y qué. Dime qué es lo que harás. ¿Aún sigues detrás de ella? ¿Por qué no dejas de perseguirla? Olvídate de ella. ¡Ya déjala en paz! No iré a ninguna parte. ¡No! 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Deténganse!